¡Suscríbete al canal! Los seres humanos hemos tratado de entender nuestro paso por el mundo. Los grandes misterios de nuestra existencia nos siguen apasionando hasta el día de hoy. Yo soy Karol Perelman y te invito a acompañarme en este viaje a través del tiempo y de las ideas para descubrir cuáles fueron y cuáles son nuestras cosmovisiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí no me importa morirme, ni tengo miedo de morirme, porque no sé qué es morirme y revivir. Cuando nos morimos no vamos al cielo, no pienso yo que no vamos al cielo ni al infierno. Es una esencia que se va el alma, sabrá Dios dónde. Creo que después de la muerte hay paz, tranquilidad, un reencuentro con tus seres queridos que se adelantaron. La muerte para mí es la consecuencia del pecado que cometieron Adán y Eva. Lo que viene después de la muerte es la trascendencia, lo que pudiste hacer, lo que dejaste en las personas que se quedan. La muerte es un tema que, independientemente de nuestras creencias, está presente durante toda nuestra vida. Es por ello que a lo largo del tiempo, las distintas culturas han incorporado deidades, rituales y otros elementos fúnebres, dando diferentes explicaciones a nuestro tránsito hacia otro estadio. Era una matriz, ¿no? Y aquí volvemos a ver el elemento vida-muerte, esta dualidad. Entonces, cuando muere el individuo, tiene que hacer el regreso al útero universal. Tiene que hacer la caminata y pasar por esos nueve momentos de peligro, porque el momento del embarazo es un momento de peligro para el niño y la mujer. Entonces, tiene que regresar al vientre materno, al vientre universal. Y por eso a veces encontramos hierros, esqueletos, en lo que llamamos posición fetal. Yo creo que ese es un punto esencial dentro de las culturas mesoamericanas y especialmente en la cultura náhuatl. Como, digamos, el hombre había sido creado dentro de la muerte, porque Quetzalcóatl va al inframundo y en los huesos que detiene Mictlantecúzpli, sangra a su miembro, fecunda los huesos dentro del Mictlán, dentro del mundo de la muerte, y crea al hombre. Entonces, el hombre brota del vientre de su madre, su madre terrenal, evidentemente, que es una mujer, pero también en términos religiosos del vientre de la tierra, ¿no? Y un punto que me parece esencial en este caso es que no hay que oponer la vida y la muerte, como se suele hacer, sino la existencia y la muerte. Los dos constituyen la vida. La muerte es indispensable. Una vez que la vida existe, necesariamente tiene que existir la muerte. La vida puede o no darse, pero una vez que se da la vida, la muerte se convierte en la necesidad cósmica por excelencia. ¿Qué pasa después de la muerte? Las culturas antiguas tenían respuestas muy diversas sobre nuestro destino en el más allá. Eso sí, el lugar donde descansaban los muertos y las tareas que se les encargaban dependían de quiénes habían sido en vida y de la forma en que habían fallecido. El guerrero era el que sostenía el imperio. Era el único caso, el de los guerreros, en que vemos cómo al morir se transformaban, finalmente al paso de varios años, de cuatro años, se transformaban en colibrís o mariposas. Entonces, a los otros no, no se dice nada de los que morían de cualquier otra manera. Pero a los que morían en combate o capturados y morían en sacrificio, esto se les destinaba además a un lugar de privilegio, acompañar al sol desde el orto al medio ambiente. Y allí quienes acompañaban al sol, lo acompañaban esas mujeres que habían muerto en parto. ¿Por qué? Porque se consideraba que el parto era una guerra. Si morían en el trance de dar a luz, eran consideradas deidades, diosas, y iban a tener ese papel de ir con el sol hasta el atardecer. El otro lugar era el Tlalocan. Al Tlalocan iban los que morían en relación al agua. Por ejemplo, ahogados, hidrópicos, si eran muertos por un rayo que mandaba también el dios Tlalocan. Y todos los demás, o sea, dicen las fuentes, los que morían de muerte natural, bueno, que habrán sido muchísimas causas, esos iban al inframundo, al Mictlan, dicen los nahuas. Tenían que recorrer un camino muy largo, partiendo de la superficie de la tierra, o sea, el espíritu, partiendo desde la superficie de la tierra y bajando unas muchas escaleras. También en los mitos mayas, así se relata, en el Popol Vuh, sobre todo, bajaban muchas escaleras, llegaban a cruzar algunos ríos, un río de sangre, otro río de agua, no sé, el camino era largo y penoso. Y al aparecer el dios de la muerte frente a ellos, mueren definitivamente. ¿Qué es lo que muere? Ese espíritu, esa alma inmortal que había tenido que bajar al inframundo. Pero no desaparecen, no van a la nada. Mueren, pero quedan como un repositorio allí en el inframundo para crear nuevos hombres, como lo dice el mito de Quetzalcóatl, que baja a buscar los besos de los antepasados. Mictlantecutli y Mictlancíhuatl, señor y señora del inframundo, no son las únicas deidades vinculadas con la muerte. Encontramos códices y tallados en piedra, también con otras manifestaciones sagradas que acompañan a los muertos y los juzgan. Cada una de estas deidades encarna la visión particular que los pueblos han tenido sobre la muerte. Entonces, la geografía del inframundo, y podemos verla en este Códice Vaticano A, se revela como un espacio al que para llegar se necesita que la esencia que está destinada a ir al Mictlán pueda atravesar toda una serie de peligros. Esos peligros eran desde atravesar dos cerros que chocaban entre sí, y había la esencia destinada ahí, tenía que atravesarlos para que pudieran llegar a su destino. También había un lugar de la lagartija verde, de la culebra, y entonces, si lo lograbas ya, entonces estabas frente a Mictlantecutli y Mictlancíhuatl, los señores del inframundo. El Mictlán en sí, que ya es el lugar, el recinto, al parecer está dividido en cuatro cámaras, quizás siguiendo esta idea de los cuatro rumbos universales. Existían una gran cantidad de deidades vinculadas con la muerte entre los nahuas. En realidad, la más conocida, la más estudiada, digamos que la más fácil de reconocer por sus características, es Mictlantecutli. La vemos plasmada en los códices, en esculturas, en la iconografía, es altamente reconocida, porque por este cuerpo en descomposición, como aparece en algunas imágenes, Mictlantecutli compone un sinfín de réplicas y asociaciones con otros dioses. Él, bajo sus desdoblamientos, puede generar infinidad de diosecillos. En el Códice Vaticano Ríos aparece el primer desdoblamiento de esta gran deidad, junto con su contraparte femenina. Y después, también existen otros cuatro desdoblamientos, que estos están directamente vinculados a cada uno de los rumbos cardinales, con su contraparte femenina. Y de estos, se pueden ir generando un sinfín de réplicas. Toda la geografía del Mictlán, en última instancia, es el cuerpo de este dios. Y todos los edificios, templos, las aparentes construcciones que hay, están hechas de la misma materia que el dios Mictlantecutli. En los techos, podemos ver flujos de sangre, ojos estelares, huesos, glóbulos hepáticos, vesículas biliares. En el caso de Mictlantecutli y Mictlancíhuac, pues hay muchas representaciones, algunas de ellas, digamos, arqueológicas, realmente impactantes, ¿no? Vemos, por ejemplo, en Veracruz, en un sitio llamado El Zapotal, está el señor del inframundo sentado en un trono, pero es una imagen maravillosa. Y está rodeado de ciguateteos, de mujeres diosas que murieron en su primer parto. Y los dioses del inframundo, tal y como los conocemos, por ejemplo, a través de los códices, plásticamente, se trata de seres que están en estado de descomposición. Son seres antropomorfos que están en estado de descomposición, digamos, en diverso grado de putrefacción. Y que algunos, me parece, se refieren a este proceso como de destrucción, de putrefacción, hasta que quedan únicamente como huesos. Y a partir de ahí surge un proceso de renovación y de vida. Todas estas ideas son sumamente complejas. Se pueden traducir como dioses de la muerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se colocaban ofrendas y alimentos dentro de las tumbas para acompañar a los difuntos. Tenemos dos grandes categorías de rituales que podemos asociar con la muerte en Mesoamérica. Por un lado, los rituales que se definen como funerarios que tienen que ver con la muerte de miembros de la comunidad misma y el tratamiento 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 y el tratamiento, el cuidado que le daban los parientes, los familiares, los miembros del grupo a estos muertos. Esos producían numerosos, esos producían numerosos, tumbas más o menos elaborados. Pero por otro lado, la muerte era celebrada a través de los rituales sacrificiales. En este caso, no se trataba de miembros de la comunidad misma, sino que a menudo individuos que eran exteriores a la comunidad, cautivos de guerra, esclavos, que no eran venerados como por sus características personales, sino porque personificaban a las deidades y morían para reactivar mitos, representaciones que tienen que ver con la cosmovisión. En las tumbas de tiro en el occidente de México, celebraban o llevaron a cabo una serie de rituales o acciones en torno a la muerte de una persona. Por principio, a la muerte de una persona hay que preservar al difunto hasta que se pueda excavar la tumba y es muy difícil hacerlo durante la temporada de lluvia. Entonces, es muy común, probablemente, que esperaron hasta la temporada de secas antes de excavar una tumba. Esto indica que hay que preservar el difunto hasta aquel momento. Es posible que haya algún festejo asociado a la muerte antes de su enterramiento, pero también hay rituales dentro de la tumba. Por ejemplo, en el caso del cementerio o panteón en Tabachines, cerca de Guadalajara, varios de los muertos se encontraron dispuestos, extendidos encima de una capa de arena de hormiga, es decir, piezas pequeñas de obsidiana natural que ocurre en el valle, como alguna manera de ritual, aparte de poner vasijas con comida o bebidas alrededor del muerto, también hay muchos ejemplos en que quebraron vasijas o figuras o otras cosas, otras ofrendas para acompañar al muerto. Las ofrendas a los muertos simbolizan muchas cosas, más bien, en realidad el término de ofrenda no es el más adecuado a mi juicio, porque en realidad todos los objetos y los organismos vivos o muertos que se colocaban junto a los muertos tenían significados muy variados. Es importante notar que las ofrendas en las tumbas de tiro en el occidente de México no las hicieron específicamente para la tumba, por lo menos no pensamos así. En vez de eso, las vasijas de cerámica que enterraron con los muertos como ofrendas fueron gastadas, tienen grietas, tienen grietas, tienen grietas reparadas, fueron vasijas que usaron los vivos antes de enterrarlos con los muertos. Esto extiende hasta las figuras huecas de cerámica que se encuentran en las tumbas de tiro también. Las figuras huecas también tienen evidencia de uso, de desgaste, de que fueron movidos o hasta quebrados antes de ponerlos en la tumba. Por lo tanto, no tenemos que interpretar cada objeto como obviamente conectado con la muerte. Aquí, por ejemplo, tengo una réplica de una figura de las tumbas de tiro hecha por una amiga en la Laguna Chapala. Y en este caso tenemos una representación de alguien de muy alto estatus. Y tienen aquí, por ejemplo, este bastón aquí y encima hay un disco con unas puntas encima, nódulos, que indican el tipo de arquitectura pública que existía en esta sociedad. Entonces, es como los reyes o reinas de Europa que agarraron un globo, una representación del mundo. Es algo similar aquí. Tienen aquí una representación de la arquitectura pública, sus templos que en torno representaban al cosmos. Vamos a tener una gama de objetos que se le entregan al difunto en su camino para el más allá, que son diferentes a las ofrendas que se le pueden dar a la deidad o que se le pueden dar a un culto que tiene que ver con el antepasado, con el difunto. Y es interesante porque en las fuentes históricas del posclásico tardío nos mencionan que también se le daban objetos al difunto en su camino al más allá para que se los entregara a los dioses del inframundo. Entonces, podemos tener estas dos categorías y lo interesante para nosotros es tratar de dilucidar en el contexto a que corresponde. En el caso particular de los mexicas, vamos a tener algo muy interesante. Los dones funerarios, los bienes funerarios son muy estandarizados. Vamos a tener muchas formas helicoidales, circulares, y van a estar simbolizando el paso de un nivel del inframundo a otro nivel, o sea, el tránsito entre diferentes planos del universo. En este sentido, también se incluyen representaciones de animales que tienen este simbolismo de poder ir de un lugar a otro. Un aspecto tal vez menos conocido sobre los ritos funerarios antiguos es el lugar que los animales tenían en ellos. En las tumbas, se han encontrado restos de aves, de perros y de otros animales que debían guiar y acompañar a los difuntos en su viaje. Escuchemos más sobre estos simbolismos. Los animales se seleccionaban precisamente por su simbolismo. Por ejemplo, vamos a tener que el venado simbolizaba el fuego, también lleva el sol a cuestas. Y en este sentido, el venado era utilizado para colocarse en ofrendas que tienen que ver con la cremación, lo cual cobra todo este sentido precisamente por su vínculo con el fuego. Por ejemplo, el cocodrilo tiene que ver con esta superficie de la tierra, también lo tenemos en algunos contextos funerarios. Cobra sentido porque el viaje al inframundo o el viaje al cielo del sol, pues comienza en la tierra. Vamos a tener, por ejemplo, también restos de halcones o gavilanes. Y en las fuentes históricas se nos va a mencionar que estos se colocaban a los guerreros en particular. Y la razón era porque iba a simbolizar el vuelo ante el sol. Entonces, dependiendo del simbolismo de cada animal, era la razón por la que se colocaba. Lo interesante es que si era cremado y se cremaba junto a la persona, pues se pensaría que se remite al más allá junto con el alma del difunto. El papel de los perros en relación al viaje al inframundo y en relación a la vida cotidiana fue ser el compañero del ser humano, vivir con él, ir con él a todas las actividades de su vida. El perro debía acompañar a su amo. Entonces, parece que en las sepulturas enterraban junto a, cuando era el enterramiento, junto al cuerpo del amo, enterraban a su perro, el que había sido su perro. Y el espíritu iba a ir con él para protegerlo de todo. Y es muy interesante en la cosmovisión agua porque se creía que el perro iba a conducir el alma de su amo hacia el Miklan, hacia el inframundo. Lo iba a ayudar a cruzar en un paraje que se llama Chikonahuapan, que es un río, y justamente evitaría que su amo se ahogara. Lo iba a cruzar. Pero el perro tenía que ser bermejo, es decir, de color rojizo, porque otro perro de otro color, pues, no serviría para este fin. Entonces, este acompañante lo llevaría porque es un guía del inframundo, porque conoce los caminos de la oscuridad. Y esto no solo lo tenemos a nivel, pues, de esta cosmovisión en torno a los rituales funerarios, sino también en los mitos. Recordemos que baja el inframundo para conseguir huesos y con ellos crear la humanidad. ¿Y quién es el acompañante de Quetzalcóatl? Quetzalcóatl, su hermano, pero Xolocóatl tiene la forma de un perro. En este sentido, también tenemos representaciones, como en el Códice Borbónico, donde vemos precisamente a Xolocóatl acompañar un sol flechado a un sol muerto en su descenso al inframundo. Entonces, vamos a tener que el perro es el animal quizá más importante, pero en los funerales de las personas que fallecían por vejez o por causas naturales. Las fuentes coinciden en que los perros pues no se sacrificaban, en el caso de los guerreros, que viajarían al cielo del sol. Entonces, estaría encaminado a ser el guía al inframundo de la misma forma que lo fue Xolo en el tiempo mítico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero no pensemos que las prácticas funerarias eran iguales para todas las personas. La condición social determinaba el tratamiento y los homenajes que se daban a la persona recién fallecida. Esto se expresaba en la cantidad y en la calidad de los materiales y de los objetos relacionados con los ritos funerarios y con el lugar y con la manera en que estos se practicaban. También en la muerte, las diferencias de clase, el estatus social y el género estaban marcados. El tratamiento mortuorio era una forma de expresar la desigualdad social en las sociedades mesoamericanas, aunque esta representación de la sociedad era muy variada de una sociedad a la otra. En algunas sociedades en particular, varias sociedades del periodo clásico como la maya, las sociedades prehispánicas de Oaxaca, algunas del occidente, las diferencias se marcaban en la calidad de la estructura concebida para contener los restos, en el cuidado del cuerpo del difunto, en cómo se colocaba sobre un soporte o directamente en la tierra, protegido o no, y la calidad, cantidad y origen de los materiales que estaban colocados. En algunas sociedades, estas diferencias se marcaban muchísimo con uso de objetos de mucho valor, piedra verde, de ornamentos de muchos tipos, de objetos muy finos. En otras sociedades, como las postclásicas, estas diferencias no eran tan marcadas y a veces un elemento más tenue bastaba para expresar el estatus del individuo en relación con el resto de la sociedad. Por ejemplo, la presencia de un atributo vinculado con el poder, elementos vinculados con el jaguar, con el águila, podían de por sí expresar el lazo de esta persona con las esferas del poder. El Michoacán prehispánico, al igual que en distintas áreas del centro de México, como del altiplano guatemalteco, en el postclásico se empezó a dar una tendencia hacia el uso mayor de la cremación como ritual funerario. En Michoacán, propiamente dicho, este ritual no era difundido a toda la población. En realidad, la mayoría de los muertos eran enterrados, ya sea en fosas o en grandes ollas, pero no eran cremados. La cremación parece haber sido un ritual distintivo de la élite gobernante y de los guerreros muertos en el campo de batalla. Este tratamiento los vinculaba más todavía con su dios tutelar, que era Curicahueri, dios del fuego. El gobernante revestía características especiales. Era el tlatoani, era el gran sacerdote de la religión, el sumo sacerdote, digamos, y por otro lado, era el gran capitán del ejército mexicano. Entonces, cuando moría, era como si muriera el sol. Esto implica que los gobernantes difuntos eran el enfoque de ritos colectivos que involucraba a todo el pueblo de la comunidad. Como los gobernantes eran los mandatorios en su vida, mientras que vivían, sus antepasados, sus abuelos, bisabuelos difuntos, eran de poder increíblemente importante para la religión de toda la comunidad. Eran el enfoque de ritos sobre el bienestar y fueron peticionados para lo que hacían falta la comunidad, como lluvia, protección. El hecho de que los gobernantes difuntos eran los padres de los gobernantes vivos, eso implica que los gobernantes vivos eran los intermediarios para interceder entre sus espíritus y la colectividad pública. También, los huesos de los gobernantes sirvieron también como emblemas del poder político. En algunos sitios, como Lambilleco, en el Valle de Oaxaca, por ejemplo, los gobernantes recogieron el femur del esqueleto y lo usaban como bastón de mando después. Entonces, era una manera de consolidar el poder entre los difuntos gobernantes y sus hijos. En las tumbas de tierra del occidente de México se expresó la desigualdad social en una variedad de maneras. Hay lo obvio. Lo que discutimos mucho son la presencia de objetos de lujo, la cantidad de objetos, de ofrendas, de vasijas, o de figuras huecas, o de conchas de la costa pacífica. Pero también, la existencia de una tumba de tierra es algo importante porque encontramos consistentemente que las tumbas más hondas y con más cámaras también tienen más figuras, tienen más vasijas, tienen más objetos de lujo. También están indicando el estatus de la persona, del difunto. Y, finalmente, hay la presencia de la tumba en relación con otras cosas, con edificios. Por ejemplo, vemos que la mayoría de las tumbas de tierra se encuentran en panteones rurales, fuera de pueblos, fuera de comunidades de cualquier tipo. Están en los márgenes. Y aquí se encuentran la mayoría de tumbas de estatus mediano abajo. Mientras que las tumbas de muy alto estatus se encuentran asociadas con arquitectura, especialmente dentro de los centros ceremoniales. Están asociadas con la arquitectura circular que llamamos guachimontones. También hay el mero hecho de que alguien está enterrado en una tumba de tiro indica algo de estatus. Porque la tumba de tiro es como un documento genealógico. Y la habilidad de una familia de tener una tumba suficientemente grande para añadir, para poner más gente, generación después de generación, es un tipo de documento documentando su presencia en un lugar y marcando que ellos son los dueños de este lugar. Si algo ha provocado la pandemia de COVID-19 es mostrar nuestra vulnerabilidad. Y aunque nuestras actitudes frente a la muerte han cambiado, persisten algunos elementos. Escuchemos ahora sobre las concepciones contemporáneas de la muerte y sus lazos y diferencias con el pasado. En tiempos prehispánicos cuando moría una persona había un duelo, un duelo lunar, primero selénico, durante 80 días, durante los cuales digamos había llantos, una vez por mes había rituales de todo tipo, pero sobre todo era una especie ritual de lamentación, se exacerbaba el dolor de manera muy tanatológica en este caso. Y en ese mismo momento, bueno, pasaban 80 días y empezaba el duelo que yo considero como solar. Cada año, durante cuatro años, durante, digamos, todo dependía de la manera en que había muerto la persona, pero por ejemplo, si moría de muerte natural, en la fiesta Títit, una fiesta que se ubicaba más o menos en diciembre, hacían, digamos, no tenían el cuerpo, evidentemente, pero hacían una estatua, una figura de madera y le ponían su ropa, le ponían también una ofrenda de comida, le ponían pulque, su popotito para beber el pulque, porque los difuntitos también venían pulque. Y entonces, hacían exactamente lo que habían hecho durante las exequias de la persona. Bueno, cuatro años, una vez por año, hacían esa misma fiesta, es decir, que se iba la persona al inframundo y regresaba como para visitar otra vez a los, a los, sus familiares y durante cuatro años hacían esto. Cuatro años, nada más. Hoy en día se pone la ofrenda a la abuelita que murió hace ocho años, pero en el mundo prehispánico no era una fiesta solamente, era una celebración, era un duelo también porque los que permanecían en la tierra ayudaban un poco en el tránsito que tenían los muertos dentro del inframundo. los difuntos siempre estuvieron a la mano para consultas, para peticiones, para convivir con ellos. Entonces, era como en tiempos prehispánicos vivir con los muertos o los difuntos. Yo creo que esta relación afectiva muy estrecha entre los vivos y los muertos ha cambiado. Entonces, lo que era una relación continua, cotidiana entre vivos y muertos, hoy en día está compactada en un solo día o dos días en las fiestas que practicamos hoy en día en Oaxaca y en México que llamamos el día de los muertos. Se supone que cuando llegan los españoles el tiempo de asentar su poder en Mesoamérica probablemente hizo que no desaparecieron de un tajo esas prácticas y de hecho hay ejemplos de sepulturas con características muy prehispánicas en las cuales aparecen objetos europeos lo cual indica que hubo un periodo en que se mantuvieron ciertas prácticas y antes de pasar completamente a las normas funerarias católicas cristianas. Yo creo que en este caso el único reducto donde se mantiene un elemento que podría tener un tenor prehispánico sería la fiesta de los días primero y dos de noviembre el día de muertos y el 2 de noviembre día de los fieles difuntos los españoles lo traían tal cual en esa fecha pero tuvieron que negociar yo diría con el mundo prehispánico porque la muerte era un elemento esencial dentro de la cultura prehispánica entonces tuvieron que ceder y entonces lo que realmente lo que tenemos hoy es el resultado de esta negociación y lo que es muy interesante en cuanto a que sobreviven simbolismos aquí en el centro en Morelos y en Guerrero que en esa fecha de la fiesta de San Miguel a fines de septiembre llegan los muertos y se quedan en las comunidades hasta el día de muertos eso es algo muy interesante que no existe en todos lados y eso lo hemos estudiado con mis colegas Catherine Good y Druso Maldonado colegas de la ENA de Nuestoria y fue muy interesante descubrir eso que los muertos ya llegan en San Miguel y se quedan hasta el día de muertos en la comunidad en el día de muertos pues es cuando ya se despidan y entonces ya se van dentro de la cosmovisión mesoamericana la muerte es un componente necesario a la renovación de la vida mientras que en nuestras sociedades actuales la muerte es como un opuesto de la vida que hay que eliminar en la medida de lo posible casi podríamos imaginar en la actualidad que la gente trata de esconder la muerte porque no la quiere ver y la quiere desaparecer ¿no? con las epidemias y con todos los avances en la medicina la tecnología se da una medicalización de la muerte es decir un enfoque más centrado hacia atender los aspectos biológicos el cuerpo el desarrollo de tecnologías para preservar la vida o alejar la muerte actualmente estamos en una situación en donde se busca retomar o humanizar esa atención médica en limitar los procedimientos tecnológicos los procedimientos médicos hacia brindar calidad de vida y calidad de muerte pero ¿qué es calidad de muerte? pues obviamente influyen aspectos culturales sociales económicos y que lo vemos desde la historia el orden jerárquico que ocupa cada ser humano dentro de la posición social también influye en cómo se da la muerte y los rituales de muerte entonces pues México es un país pluricultural en donde tenemos una diversidad desde el norte hasta el centro mucha influencia cultural de occidente y que obviamente esto también va modificando en cómo el mexicano trata a sus muertos y cómo pues hace estos rituales para honrar a sus muertos pienso que nuestra relación como pueblo mexicano con la muerte se ha laudado demasiado se ha lavado demasiado se dice que no le tenemos miedo a la muerte yo creo que le tenemos el mismo miedo a la muerte que en otras sociedades occidentales la cuestión de la muerte por supuesto se puede abordar y dividir en dos al igual que en inicio de la vida y aquí dividiría a la población en dos los que son religiosos y los que no son religiosos quienes están resguardados por la imagen de Dios en cualquier religión sí pienso que tienen la suerte de morir un poco mejor porque se entregan a otra vida porque se entregan a la decisión de Dios Dios da la vida y solo puede quitarla eso lo enseñan muchas religiones y a lo mejor encuentran un poco más de paz en el acto de morir quienes somos laicos aunque yo ahora diría que no le tengo miedo a la muerte porque tengo la suerte de ser sano pues tenemos el problema de definir qué va a pasar cuando te mueras para mí cuando te mueres se acabó todo no hay nada absolutamente después el cielo siempre ha estado asociado al nacimiento y muerte de los seres humanos por ejemplo la vía láctea es una estructura cósmica considerada por muchas culturas como el camino el sendero o el río luminoso que permite el paso hacia otros mundos en el continente americano así como en otros lados del planeta la vía láctea ha sido un puente brillante por donde transitan dioses chamanes espíritus o incluso animales por donde las almas van de cacería o viajan hacia el mundo de los muertos otro ejemplo lo encontramos en una de las leyendas de los esquimales del norte de nuestro continente donde las luces de las auroras boreales son las almas de los muertos que transitan con antorchas por el cielo que transitan de los muertos de los muertos que transitan que le salen en un lugar para las muertos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero antes, te pregunto, ¿cuáles son tus palabras favoritas? Mis palabras favoritas son perdón, amor, lealtad y resiliencia. Mis palabras favoritas son cariño, hermoso, mis nietos, mis hijos. Esas son mis palabras favoritas en mi vida ahorita. Mi palabra favorita sería empatía y comprensión. Mi palabra favorita es vivir con la familia, ser alegres, tener amigos, no tener enemigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!